Los caballos se han probado suerte, a la otra dijo a la bailadora Vamos y van a entrar dos chavos allá en el devolverero, miren Hay que hacerlo rápidamente Dejándolo ya, Pásquez, y déjaselo ya a estos chavos Hay que dejarlo el tono, se defiende también Ahí está, Sebastián allá probando allá, según intento Pongo el cruce allá, apenas tocando la cuerdamente a izquierda de ese toro Un toro que espera, un toro que aguante allá Con sus viejos tiernos, un toro cazador Paisa, ha ingresado cualquier más Cargo de la bautiza de fuerte progreso, Pablito Dominguez Ahí está, señores Deji Salomón, el paja Ha llegado también a la fiesta, señores Pajarito de Corcal No te quedes con las ganas, compares ¡Ay, chachay! ¡Qué cita santo, Tentelén, compares! ¡Ay, ay, ay, Tentelén! ¡Papicad y come pongo con ese toro! ¡Así arranca las emociones en este toro! ¡En ese duelo le ganarían! ¡Ajá! ¡Ay, chachay, gole, Doña María, señores! ¡Viva la habilidad en esta plaza, muchachos! ¡Ay, chachay, avanzado! ¡Ajá, reto! 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 Mi soga, es la que está ahí ¡Ajá, reto libre! ¡Se chapa 75! ¡El primer toro! ¡El primer ejemplar de la tarde! ¡Y esa risa las cosas! ¡Métrales, lazos, señores! ¡Por el amor de Dios! ¡Donde caiga es lazo libre! ¡Es lazo libre, muchachos! ¡El toro se llama ratonero! ¡Lo marcaron con 75 toros cazadores en visero! ¡Eso es lo que teníamos allá! ¡Métrales, lazos, señores! ¡Lazos, señores, por el amor de Dios! Diosito, Santo Pibidal, más de un niño salía de una plaza ¡Ajá, señores! ¡La pieza presionada no va a quedar en el aire! ¡Ajá, reto libre! 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 ¡Venimos una lona, muchachos! ¡Una lona ganadero! ¡Vayan tapando el fuego ya! ¡Ajá, reto libre!